Desde el hipódromo La Rinconada en el poste de los 800 metros finales seguimos en nuestra jornada de entrevista, semana donde estaremos disfrutando de la prueba más importante de nuestro calendario hípico, el gran premio clásico Simón Bolívar y dice presente nuestro buen amigo Ricardo D'Angelo con este ejemplar Jorge Z, sin duda alguna uno de los mejores ejemplares actualmente aquí en el hipódromo La Rinconada, gran trabajo de cuadras seleccionando pues sus carreras ideales y se presenta con muchísima oportunidad Ricky en este interesante clásico Simón Bolívar, tu saludo para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional a través de hípicosenlinea.com, tu saludo para ellos y por supuesto la condición, las expectativas de lo que será el Simón Bolívar con este ejemplar Jorge Z, bienvenido hermano. Gracias Guardi nuevamente por esta gran invitación, si de verdad que es una carrera actualmente la más esperada del año por mucho, es el gran, nuestro gran clásico, el más importante de nuestro calendario, de verdad que lleva una gran encarta, un caballo que indudablemente hemos venido trabajando específicamente para esta carrera, dejamos pasar dos carreras importantes como fue el Copa de Oro del clásico Jockey Club de Venezuela para trabajar minuciosamente para este evento, el caballo verdad que lo ha hecho todo bien, sus trabajos han sido verdad que bastante llamativos, bastante importantes si se quiere, viene descansado, considero que es el caballo más fogueado, más lógico de la carrera, respeto lógicamente a los demás participantes, uno en el papel con más chances que otro, el caballo Manchester, un caballo que va en franco ascenso, el mejor trezañero a la generación y indudablemente hace una carrera bien interesante, donde la estrategia pienso que va a ser fundamental, mi callo se encuentra en excelentes condiciones y bueno, como dije anteriormente al comienzo de la entrevista, es un callo que se ha preparado exclusivamente para este evento y bueno, esperemos Dios mediante las cosas salgan bien y creo que es la carta más fuerte de este evento. Ricky, que tiene la ventaja de que es un ejemplar que se logra dominar, a veces en carreras quizás fáciles sale a correr cerca, en carreras un poco más complicadas sale a correr de menor a mayor, como tú comentaste ya el planteamiento de carreras era clave, se ve cierta velocidad, son 2.400 metros y si hay que recordar en la carrera donde él perdió prácticamente y en raya con Roy Reven que salió a correr de menor a mayor y realmente hizo una carrera meritoria. Sí, este ejemplar ha venido madurando muchísimo en sus últimas carreras y le hemos cambiado la forma de correr, el antes de correr prácticamente en velocidad donde marcaba los parciales, hacía prácticamente el gasto, luego el caballo ha venido madurando, lógicamente en conversaciones con Rigo decidimos correr más tranquilo, el caballo ha rendido muchísimo más y las últimas carreras que perdió con el caballo Roy Reven, de verdad que fueron falta de suerte y Roy Reven lógicamente un caballo sumamente superior, un caballo mucho más fogueado, caballo que había corrido la triple corona el año anterior y de verdad que el caballo ahorita está mucho más maduro, mucho más relajado, puede correr en la posición que su guinete así lo desea y eso es una gran ventaja. Ricky, se acerca a la venidera Serie Hípica del Caribe en el mes de diciembre, bueno que es más que Ricardo D'Angelo para que nos confirme, obviamente de todo mantenerse bien, del caballo mantener su salud, Dios mediante así será, que estaría participando este templar Jorge Z en lo que será la Copa Confraternidad. Sí, bueno, es la idea, ahorita tenemos este compromiso pero es el callo que más puntos tiene para clasificar para la Confraternidad, esperemos pues que todo salga como esperamos y después mentalizarnos esa gran carrera internacional. Con respecto a Goosepe, Ricky, ¿cuándo tendremos de vuelta este extraordinario corredor? Bueno, ha venido trabajando bastante bien, ya se ha lista y yo creo que muy pronto estaremos viendo correr nuevamente esa gran ejemplar. Bueno Ricky, muchísimas gracias hermano, agradecido por ese valioso tiempo que dedicas en nuestra jornada de entrevistas. En nombre de todo el equipo que elabora para hípicos en línea.com, te deseamos muchísimo éxito en este gran premio clásico Simón Bolívar en la venidera Serie Hípica del Caribe. Bueno, ya estaremos, Dios mediante, en el hipódromo Presidente Ramón Empanimar realizando la respectiva cobertura y en su momento nuevamente estaremos compartiendo contigo, pues siempre asesorando y manteniendo al público informado de la mejor forma posible. Gracias a ti, Guardia, a todo tu equipo que te acompaña por siempre descubrir estos grandes eventos y darle la oportunidad a todos los profesionales, indudablemente, de expresar grandes cosas por el bien del hipismo y bueno, esperemos todo salga bien, la mejor de la suerte para todos. Fueron los comentarios del entrenador Ricardo D'Angelo en nombre de Aras Losamane, escribiendo campeones a nivel nacional. Seguimos apoyando al deporte hípico.